Buen día, vamos a conversar en relación a la resolución 515 del año 2022 de la Junta Nacional de Ejercicio, que regula la evaluación parcial de desempeño para jueces y fiscales. Lo importante es señalar que el procedimiento de evaluación parcial de desempeño busca generar únicamente una recomendación al magistrado. De ninguna manera debe entenderse como una nota positiva, negativa o un juicio de valor. La evaluación parcial de desempeño de jueces y fiscales tiene por finalidad fortalecer y mejorar el sistema de administración de justicia y para ello promueve que el mismo sea confiable, eficaz, eficiente, transparente, idóneo y libre de corrupción. Y con ello vamos a garantizar de esta forma el mantenimiento de las cualidades personales y profesionales para el ejercicio de la función judicial y fiscal de aquellas personas que participan en este procedimiento. Por ende, la evaluación parcial de desempeño indiscutiblemente es de naturaleza formativa, tanto en lo personal y en lo profesional. Constituye un instrumento transformador para el juez y fiscal, que permite contar con información relevante, de tal manera que contribuye efectivamente tanto al juez como al fiscal para mejorar la administración de justicia del Perú. Gracias, nos vemos pronto. Un país, un objetivo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.